Oye que sabor Dice, dice, dice He venido a decirte que estoy enamorado Que no aguanto un segundo sin estar a tu lado Te extraño por las noches si no estás tú conmigo Extraño yo tus besos, extraño tu cariño No consigo borrar los momentos vividos Extraño más y más No consigo el olvido Por eso estoy aquí Y yo, y yo te sigo amando Por eso vine hasta aquí Para decirte mi amor cuánto te extraño Y yo te sigo amando Porque no puedo vivir Si tú no estás junto a mí Vuelve a mi lado Y yo te sigo amando Por eso vine hasta aquí Para decirte mi amor cuánto te extraño Y yo te sigo amando Porque no puedo vivir Si tú no estás junto a mí Y yo te sigo amando Vuelve a mi lado Sabor, sabor Dímelo carucha, dímelo He venido a decirte que estoy enamorado Que no aguanto un segundo sin estar a tu lado Te extraño, te extraño por las noches Si no estás tú conmigo Extraño yo tus besos, extraño tu cariño No consigo borrar los momentos vividos Te extraño más y más No consigo el olvido Por eso estoy aquí Y yo Y yo te sigo amando Por eso vine hasta aquí Para decirte mi amor cuánto te extraño Y yo te sigo amando Porque no puedo vivir Si tú no estás junto a mí Vuelve a mi lado Y yo te sigo amando Por eso vine hasta aquí Para decirte mi amor cuánto te extraño Y yo te sigo amando Y yo te sigo amando Porque no puedo vivir Si tú no estás junto a mí Vuelve a mi lado